El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, anunció la modificación de la ruta del proyecto Tren Maya en San Francisco de Campeche, por lo cual las vías ya no ingresarán al centro de la capital. El titular del Fonatur puntualizó que esta decisión se tomó a raíz de un análisis de costos y tiempo que tomaría el proceso de relocalización, e indicó que la estación será construida en la periferia a las afueras de la mancha urbana. Abundó que el nuevo trazo de la ruta del Tren Maya permitirá ahorros económicos y de tiempo, los cuales son importantes para el proyecto. Informó que se optó por construir las vías de manera paralela al periférico Pablo García y Montilla, por una cuestión práctica, ubicando la estación cerca del aeropuerto. Además, dijo, se contempla la construcción de paraderos cercanos a San Francisco de Campeche, una ciudad relativamente pequeña y que no representa un problema de conectividad. Jiménez Pons señaló que con este cambio de ruta también surge la necesidad de establecer un sistema de transporte anexo que permita a la población, trabajadores y turistas, viajar con facilidad entre el centro y la nueva estación. Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!